Del 2 al 5 de septiembre se celebrará el Congreso Nacional de Gastronomía de Popayán, que llega a su octava versión. Este año se mira al oriente con la República Popular China como el país invitado y el Departamento del Meta como región invitada colombiana. La representación china estará a cargo de la ciudad de Chengdu, segunda en obtener el título de Ciudad Gastronómica de la UNESCO después de Popayán. Ellos traerán una delegación de 23 personas, entre cocineros, empresarios y artistas. La magia de los Llanos Orientales inundará el evento con una nutrida delegación de chefs y artistas. Se destaca la presentación del Cholo Valderrama. Finalmente, el día domingo se cierra el Congreso con una fiesta de gastronomía caucana en la histórica Hacienda de Cali Dío, donde se evocará la gesta libertadora con una puesta en escena a la usanza de 1810. Al igual que en años anteriores, el segmento académico es de gran relevancia, donde los invitados de honor profundizan en su gastronomía y costumbres y se presentan investigaciones y talleres de todo tipo. También habrá catas de cerveza y maridajes con vino y ron. Para mayores informes, contacte a la Corporación Gastronómica de Popayán en el teléfono 092-822-4141 o en el sitio web www.gastronomicopopayán.org Ya regresamos con mucho más en Con Todo el Gusto. No se vayan. Con todo el gusto Con todo el gusto